Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros algo bastante interesante acerca de Shiba Inu y es que vamos a ver el precio que deberíamos llegar a tener por cada uno de los tokens para conseguir llegar a superar la capitalización de mercado de Dogecoin. Es decir, conseguir superarles, pasarles por encima y conseguir conquistar ese, pues bueno, ese proyecto número uno que había llegado a sacar Shiba Inu en su momento, que era el hecho de que hemos creado esta criptomoneda para intentar destronar a Dogecoin y por fin puede ser que lo consigamos de una manera bastante interesante. Y es que han habido muchísimas personas que en este próximo Palt Run que se prevé después del Halving y demás creen de verdad que vamos a poder llegar a superar a Dogecoin, pese a que a día de hoy nos sacan unos 6.000 millones de Market Cap y que poco a poco nosotros nos vamos desinflando. Y es que en los últimos 7 días Shiba Inu ha acabado teniendo una pérdida del 15% y como estamos viendo ya nos encontramos incluso por debajo de la marca de los 3.000 puntos. Algo que lógicamente no llega a gustar a ninguno de los que estamos por aquí y que directamente nos fastidia muchísimo. Ojalá podamos llegar a parar esta caída libre y podamos tirar hacia arriba porque si no las cosas se van a acabar complicando. Y es que sí que es cierto que Bitcoin después de llegar a 73.000 dólares a día de hoy también está en 67.000, Ethereum después de pasar a los 4.000 está otra vez en 3.600, BNB estaba en 600 y pico, vuelve a los 500. Es cierto que muchos proyectos criptográficos están cayendo pero en este caso nos fijamos en Shiba Inu que vuelve otra vez a estar con estas grandes caídas y al menos nos encontramos en la posición número 11 AVA por capitalización de mercado. Antes de nada quiero recordaros que aquí en el canal de ZTrading todos los días vais a tener contenido acerca de Shiba Inu así que si os gusta estar enterados de todo lo que pasa, de qué noticias van dando y demás este es vuestro canal. Y es que aquí en ZTrading cada día subimos de entre 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos. Como veis ayer hablamos de un proyecto cripto que ofrece una lotería hemos hablado de Shiba Inu también, de XRP, de Bitcoin y poco a poco vamos metiendo muchísimos otros proyectos criptográficos. Así que ya sabéis cuál es vuestro canal de YouTube. En fin, vamos a ver esto porque me llama bastante la atención tengo que reconocer que no lo he visto y voy a reaccionar con vosotros y es que nos dicen lo siguiente Shiba Inu cumplió su objetivo de destronar a Dogecoin como la memecoin más grande del mercado durante el valor analcista en 2021. Los datos de CoinMarketCap sugieren que Shiba Inu llegó a alcanzar una capitalización de mercado de 37.800 millones de dólares llegando a superar la de Dogecoin que en aquel entonces era de tan solo 32.000 millones. Madre mía, lo lejos que estamos de todo ello y es que deberíamos de hacer un por dos en capitalización para poder llegar a igualar esto e incluso aún nos faltaría algún que otro par de mil millones pero bueno, ojo, estaríamos bastante cerca para poder llegar a conseguirlo. Sin embargo, la valoración del mercado de Shiba Inu colapsó cuando desde el máximo histórico de los 8.845 el token no ha ido haciendo otra cosa que no sea caer de precio con el reciente resurgimiento que hemos tenido con Bitcoin que ha traído muchísima capitalización de mercado a todo lo que son las criptomonedas ha hecho subir a muchos proyectos criptográficos y la cosa parece que va mejor pues actualmente hemos conseguido llegar a tener un máximo de 26.000 millones de dólares de MarketCap desde los 7.100 que teníamos en donde directamente estuvimos viendo como el CEO de Ethereum, Vitaly Buterin decía que no entendía como Shiba Inu tenía unos 5.000 o 6.000 millones de MarketCap que le parecía una locura que la gente metiese su dinero aquí sin ningún tipo de fundamento y ya está pues fijaros hasta el punto donde hemos conseguido llegar y es que hemos llegado a superar a muchísimos proyectos criptográficos por capitalización así que la gente que va criticando a Shiba Inu tenemos que enseñarle que el token ha estado otra vez dentro del top 10 que ha conseguido adelantarse casi 10 puestos y que ha llegado a una capitalización bastante interesante llegando a superar a Abax, a Polkadot, a Tatton a Chainlink, a Polygon, a Tron, a Bitcoin Cash y a muchísimos otros proyectos que existen por aquí en fin, como vemos nos dicen como los defensores de Shiba Inu anticipan que el token superará a Dogecoin en valoración analizamos cuánto necesitaría aumentar el activo para capturar la capitalización de mercado de Dogecoin además esta evaluación también proporciona información sobre el precio de Shiba Inu y si es igual a la capitalización de mercado de Dogecoin hay que decir que en este caso imagino que lo calcularán haciendo que Dogecoin no haya subido y sea tan solo Shiba Inu la criptomoneda que tiene que subir pero más o menos casi cuando llega a subir Shiba Inu es porque el mercado criptográfico sube a la par así que intuyo que estaremos bastante cerca de lo que llegue a tener el precio de Shiba Inu, de Bitcoin y de otras criptos así que en este caso el aumento que nosotros tengamos seguramente también lo tenga Dogecoin así que el precio no será del todo real pero es para hacernos una breve, pues bueno una breve idea, ¿no? de todo esto en este caso nos dicen lo siguiente en particular aprovechamos una herramienta de comparación para evaluar estos valores los datos sugieren que el precio de Shiba Inu necesitaría un aumento de tan solo el 25% para que el activo alcance la capitalización de mercado de Dogecoin actualmente está cotizando en 3.300 que bueno, ahora hemos visto que era un poquito menos un aumento del 52% llevaría al precio del token hasta los 4.200 puntos a este precio la capitalización de mercado de Shiba Inu se dispararía a la marca de 24.800 millones de dólares suponiendo que su oferta circulante se mantenga bastante estable existe absoluta confianza entre los inversores de que conseguiremos llegar hasta este punto así que Shiba podría llegar al punto de tener tan solo un aumento de precio hasta los 4.200 que ya vimos que incluso llegamos a los 4.500 así que esto es posible sin ningún tipo de duda y ya conseguiríamos alcanzar la capitalización de mercado del mismísimo token de Doge el problema que hemos llegado a tener que nosotros hemos superado esta cifra y aún no hemos pasado por encima a Dogecoin y es que esto es algo bastante normal en el mismo momento que Shiba Inu consigue un aumento a lo mejor del 25% puede ser que Dogecoin no llegue a tener el mismo aumento por cualquier cosa porque la gente ha decidido invertir más en Shiba o por lo que sea y en ese caso lo que nos llega a ocurrir es que al final Shiba sube un 25% y Dogecoin a lo mejor te sube un 12% y aún necesitas que Shiba siga subiéndote otro 12% puede ser que después Shiba Inu acabe subiendo ese 12% y Dogecoin haya subido un 10% y entonces solamente has aumentado un 2% y esto se va a ir alargando hasta el punto de que de verdad Shiba Inu saque algo bastante interesante lo cual haga que todo el mundo quiera invertir dentro de la criptomoneda y les dé exactamente igual todo lo que está haciendo Dogecoin pero la verdad que desde aquí tengo que deciros que confío plenamente en que en algún que otro momento Shiba Inu va a pasar por encima a Dogecoin y que seguramente nos quedemos en la posición número novena luego de aquí a superar a Cardano a USDC y demás lo veo algo complicado porque creo que son proyectos que tienen mucho que ofrecer más que Shiba Inu pero esto nunca se sabe es decisión de la gente y de donde quiera invertir su dinero y es que actualmente estamos viendo como los holders han ido en aumento llegando a pasar de ese 1.376.000 holders en donde habíamos perdido 10.000 holders en este Val Run a un total otra vez de 1.383.000 no está nada mal y parece ser que la gente ha decidido en estos días querer volver a invertir dentro de Shiba Inu porque lo ven como una muy buena forma de recuperar dinero que a lo mejor o han perdido en otras criptomonedas o que incluso hayan ganado y deciden meter aquí dentro las ganancias así que estaremos atentos para ver todo lo que llega a ocurrir y hacia donde se va Shiba Inu antes de terminar el vídeo quiero recordaros que en el canal vamos a seguir subiendo contenido todos los días y que en el canal de criptomillonarios estamos subiendo contenido casi todos los días días y día no hablando como veis de diferentes proyectos criptográficos en estos días hemos hablado de como Ripple podría llegar a tener un aumento el gran error que tenía Shiba Inu de Illados hemos hablado de si Shiba Inu era scam o que tenía de si conseguiera explotar en este año y de muchas otras cositas como veis incluso de formas de ganar dinero que me parecen muy pero que muy interesantes así que quien quiera le puede echar un gran vistacillo un saludo y nos vemos con próximo contenido ¡Suscríbete al canal!